Juntos de amor con JJ Es hora de levantarnos, detente aurora de este nuevo día, refleja en mis pupilas tu paisaje, mensajera de amor en tu equipaje, la hermosura hecha luz y profecía, detente aurora dulce epifanía, rostro de Dios que bello es tu mensaje, queme tu amor que va de viaje, en la lucha y en trabajo y alegría, avanzamos ya en este día, corremos fatigados, mañana tras mañana enfebrecidos por la carga de todos los pecados, arrópanos Señor con la esperanza, endereza Señor los pies perdidos y recibe esta aurora de alabanza, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Dios bendiga tus manos y que en este día con tus obras puedas dar alabanza y gloria a Dios.